Les digo hermanas y hermanos que hoy nos apriete el destino, traicioneros en los pinos y los gringos siempre insanos. Estos gigantes enanos hoy nos hacen un favor, despertar el corazón, la pirámide del pecho. En medio de este silencio ha sonado el caracol. Yo diría que lo que ocurre ha de servir para verlos, se evidenció el mal gobierno a ver si eso ya nos une. Movilízate y resurge, recupera tu valor, apaga el televisor, dale la mano al de alado, levántate mexicano, ya sonó el despertador. Nuestro disque presidente, senadores, diputados, viven vacíos y extraviados, son pobres con muchos cheques, lacayos, no sé qué sienten, cuando en reformas entregan las riquezas de mi tierra a los grandes mercaderes, títeres en los poderes, tan cuadradas sus cabezas. Que si el gringo hace chanchullo, mire y yo digo que sí, pero si anda por aquí se pasea con orgullo, con patriotas a lo suyo, volverán miles de hermanos, no más por ser mexicanos se los va a agarrar la migra, hay que ponernos las pilas para generar trabajo. Ya encarrerado diré, y hablando de malinchismo, que el pedo no son los gringos, somos tú, yo y es aquel, así que agarra el cincel y forja a un país capaz, en el espejo verás viejo dolor que lastima, nuestra falta de autoestima, que hoy podemos afrontar. Al país más poderoso, hoy gobierno merolico, machista, racista y rico, allá ellos, pero y nosotros. Mirémonos a los ojos, estrategia, energía, nuestra verdad como guía, sea cual sea tu estandarte, hoy no dejes de apuntarte, sea el pueblo sabiduría. ¿Qué dije? Sabiduría, no caer en tentaciones, te infiltran provocadores y esa confusión despide. Entra ahí la policía, el mismo pueblo uniformado, no menos manipulado, y se repite la historia, se debilita la euforia, se va a la energía del cambio. Y no es que esté alborotando, ni que ande de patrioteca. Hoy crecemos o crecemos, el momento es delicado. Campesinos, empresarios, obreras, huicholes, cholos, construyamos un nosotros que retumbe aquí en el pecho, demuestra de que estás hecho, por Dios no te salve solo. No estoy promoviendo un rol de algún discurso simplista, cual video de algún artista que cante We Are The World. Así como hizo Tenoch, está en tus manos obrar. No puedo ni intento andar los pasos que no me tocan, si el tiempo no enseña cosas, entonces, ¿qué va a enseñar? Se están moviendo en las redes las ideas de una respuesta. No les compres a sus tiendas y a sus bancos, ni te acerques. No le pagues intereses al que te ofende y degrada. Que tu acción no sea mediana, y en este renacimiento, será el muro un monumento a la estupidez humana. La lógica de las balas son gritos y confusión, que hacen carne de cañón y al final nada se gana. Pero agachados, la manga, levántate mexicano, es ahora o nunca de plano, levántate que ya me anda, por sentir que tengo patria y estoy rodeado de hermanos. Y estoy rodeado de hermanos. Y estoy rodeado de hermanos.